El pasado martes, en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se aprobó las observaciones del órgano ejecutivo a la Ley Sancionada de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando, incorporando a municipios y territorios colindantes a la zona de seguridad fronteriza del Estado, donde la Aduana Nacional, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana podrán realizar operativos coordinados contra el contrabando. Se ha aprobado una ley de mucha importancia para el sector productivo y manufacturero a nivel nacional, más que todo, lucha frontal contra el contrabando, y justamente también se lo fortalece a las Fuerzas Armadas en 50 kilómetros de la frontera que se hagan un control. ¿Por qué nosotros estamos en esta conferencia de prensa? Los microempresarios, en estos momentos, durante este tiempo, en pasado momento, es bien difícil. El contrabando casi nos ha liquidado, en otras palabras, muchos talleres se han cerrado. La sugerencia que el órgano ejecutivo realizó a la ley se remite a añadir los conceptos a municipios y territorios colindantes en los artículos 2, 4 y 5 en su parágrafo 3, ampliando el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que se restringía a los a 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Esta actividad ilícita incluso utiliza armas de fuego, genera pérdidas millonarias al Estado, pone en peligro 200 mil empleos formales anuales y disminuye recursos para construir escuelas y hospitales. Para mí está totalmente teledirigido, esto va contra Oruro. Dicen municipios aledaños. ¿Quiénes son los municipios aledaños en Oruro, concretamente? Sabá y Huachacalla. Entonces, seguramente ahí se va, se va, miren, esto va a servir para hacer que la gente apruebe la suba de la coima. El objetivo de la norma que fue enviada al órgano legislativo en el mes de marzo es fortalecer la coordinación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público y la Aduana Nacional en su lucha contra el contrabando, y es aplicable a las personas naturales o jurídicas que transporten, comercialicen o almacenen mercancías incumpliendo el control aduanero en la zona de seguridad fronteriza del Estado, extendiéndose también a municipios y territorios colindantes.